Ven a Plaza Bache a la gran venta de autos 10, del 15 al 18 de mayo y estrena un 2014 con excelentes promociones como esta. Suzuki S-Cross, el mejor crossover de su categoría. Enganche desde 10%, bono de 5,990. Ven por tu Suzuki de 10. Si buscas un semi nuevo de 10, tenemos el mejor para ti. Del 15 al 18, gran venta de autos de 10 en Plaza Bache. Grupo 10, el experto automotriz.